Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Misazón TV. El día de hoy traigo para ustedes el video del tag sobre mi canal. ¡Comenzamos! Me pregunta Yadira, ¿cuál es tu nombre y cuántos años tienes? Por tu tono de voz sospecho que eres muy joven. Muchas gracias por tu pregunta. Me llamo Edith, pero pueden decirme Eddy y tengo 33 años. El canal de Sandrusca me pregunta ¿qué fecha es tu cumpleaños y comida favorita? Mi cumpleaños es el 3 de noviembre y mi comida favorita son los tacos. Eddy me pregunta ¿cuándo empezaste tu canal? Muchas gracias por tu pregunta. Yo abrí mi canal el día 2 de enero de este año y mi primer video lo subí el día 3 de enero del 2022. Me pregunta Bienvenidos a Casa Vlog, ¿qué me motivó a hacer videos? Al igual que mi casita Amor y también Rosaura Vlogs. Sin duda alguna en primer lugar mi familia y quizá al igual yo misma porque siempre he sido una mujer que nunca está quieta. María de Lourdes me pregunta ¿quién te enseñó a cocinar? ¿cómo fue que aprendiste estas recetas que nos compartes? En primer lugar pues fue con mi mamá porque a ella siempre le ha gustado la cocina y yo desde los 15 años empecé a hacer postres y me salí a las calles a venderlos. Y en Navidad siempre nos tocaba cocinar a ella y a mí. Ya después que me casé pues aprendí con mi suegra porque ella y mi suegro vivieron en Michoacán entonces mi suegra sabe mucho sobre la cocina michoacana y de ahí aprendí también. Y después ya pues con el tiempo uno va modificando recetas o haciéndolas a la forma que le gusta a tu familia. Y aparte que siempre me ha gustado entonces trato de siempre estar aprendiendo algo nuevo también en cuestión de cocina. Claudia Elizabeth me pregunta ¿siempre tienes todos los ingredientes o improvisas? La verdad es que siempre los tengo porque preparo por semana qué recetas voy a grabar. Entonces no, no improviso, siempre los tengo listos. Esther me pregunta ¿qué ha sido lo más complicado en la realización de los videos para que puedan quedarte toda la preparación completa de la receta? Pues lo que se me complica un poquito más es porque tengo dos niños chiquitos, una niña de 4 y un niño de 2. Entonces este, siempre andan ahí detrás de mí o que tienen hambre o así. Y entonces es lo único, no que se me complique, pero sí me hace que el proceso sea un poquito más tardado. Como dice el dicho, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero por esa situación el video de los tamales, la serie de los tamales me tomó 19 horas. A mis veintitantos años me pregunta ¿qué querías ser cuando eras pequeña? Pues yo quería ser como Faye o como Alicia Villarreal. Incluso hasta le decía a mi mamá que me peinara con mis trencitas y me acuerdo que en la primaria las intendentes me decían la güerita. Pero curiosamente mi juego favorito con mis hermanas y mis primas era jugar a hacer enchiladas rioverdenses. Con las hojas de naranjo eran las tortillas, los frijoles, el lodo, el ladrillo, el jitomate y el bloc era el queso. La siguiente pregunta dice ¿qué tipo de platillo te gusta cocinar más? La verdad me gusta hacer de todo, pero no sé a qué se deba. La verdad disfruto mucho hacer tortillas. Incluso no me salen de todo bien, pero me encanta hacerlas. Dice ¿cuál es la experiencia más desagradable que has tenido en la cocina? Pues sin duda alguna las quemaduras, sobre todo las que me han pasado con manteca de puerco. En una ocasión me cayó manteca de puerco en el ojo y de verdad que es de lo peor que me ha pasado porque es una sensación inexplicable y no se te quita con nada. La última vez que me quemé fue haciendo el sufrir de papa. No sé si se dan cuenta, en los videos de los tamales traigo una quemadura en mi mano izquierda y es por eso me quemé con el horno. Y algo que me pasó también ahora que estaba grabando el video del capeado, llegó mi niño el chiquito y no me di cuenta y entonces por quererlo hacer a un lado para evitar que se me fuera a quemar, dejé el chile en el aceite y por eso no sé si se dan cuenta en el video, pero el chile me quedó un poquito dorado. Así no debería haberme quedado. Pero pues fue porque llegó mi niño y pues tenía que cuidar que no se me fuera a quemar él. Y la última dice, ¿cómo tomaste la decisión de abrir tu canal? Pues la verdad fue un día jueves que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a abrir un canal de cocina y al otro día me llevó a comprar mis cosas y el lunes subí mi primer video. Mamá 3x3Vlogs me pregunta, ¿qué comida ha sido más difícil de preparar para ti? Pues tengo una experiencia que no es que haya sido tan difícil de preparar, pero la verdad es que no soy supersticiosa, pero me pasó algo cuando estaba embarazada de mi hijo el mayor. Traté de hacer en cinco ocasiones el chocoflan y las cinco ocasiones se me bajó, se me echó a perder. Ya ven que luego dicen por ahí que hay un mito que según cuando estás embarazada no debes de ver los pasteles o no sé qué. Pues me da risa porque pues me pasaron cinco ocasiones estando embarazada y desde entonces pues ya son 13 años que jamás volví a ser el chocoflan. La siguiente dice, ¿cómo decidiste abrir tu canal? Pues la verdad es que como les decía en la anterior, fue así nada más de un día para otro, pero como soy ama de casa y estoy aquí y cocino a veces hasta cinco veces al día, pues fue lo que dije, dije, bueno, ¿por qué no comparto mis recetas? Y ese fue el motivo. Y es que incluso la comida siempre ha sido una fuente de trabajo para mí, incluso cuando vendía mis postres en la calle, con lo que me ganaba, con eso empecé a pagar mi carrera de gastronomía, pero después me embaracé y tuve preeclampsia, entonces tuve que dejarlo. Y curiosamente ya casada y con mi niño estudié contador público, pero igual nunca dejé de seguir vendiendo comida, incluso les vendía los luches a mis compañeras, no sé si se acuerdan por ahí alguna que me ve. Así es que por ese motivo, este, fue que decidí iniciar mi canal de recetas de cocina. Por último, mi comida favorita son los tacos. Gracias a todos y cada una de las personitas que se tomaron el tiempo para hacerme una pregunta, traté de acomodarlas de la manera que le pudiera dar una secuencia al video, pero todas son igual de importantes para mí. Ahora bien, me gustaría nominar a estas chicas que ven en pantalla para que se animen a hacer un vlog y las conozcan un poquito más. Al igual que yo, van iniciando su canal y espero las puedan apoyar. Les deseo mucho éxito a todas ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden por favor suscribirse, dejar su like y compartirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.